quieres recuperar tu cuenta de word coin pero no sabes cómo hacerlo pues para poder recuperarla vale pues lo que tendremos que hacer vale es pues es irnos a la aplicación de world app vale vale y esperamos a que se inicie vale y cuando ya tengamos esto cargado a vosotros os aparecería pues para poder registrar los vale o iniciar sesión bueno pues en este caso lo que tendríamos que hacer es irnos a cambiar contraseña vale os aparecerá pues un has olvidado tu contraseña vale en vuestra pantalla es algo más que es decirnos aquí cambiar la contraseña vale y cuando hayáis dado clic en as olvidado la contraseña os aparecerá esto vale y bueno pues aquí tendríamos que cambiar la contraseña y aquí vale tendríamos que poner la nueva contraseña vale la que queramos pues aquí pondríamos la nueva contraseña y aquí pondríamos otra vez la nueva contraseña vale y aquí le daríamos a confirmar vale en el botón os aparecerá confirmar y pues ya tendríais la cuenta recuperada ahora iniciar sesión vale con vuestro correo de vuestra contraseña y ya estaría ya tendréis otra otra vez vuestra cuenta de vuelta así que si te gustó este vídeo no olvides suscribirte y si tienes alguna duda comentarlo en los comentarios adiós